Información en vivo, noticias y servicios que a usted le interesan. Eso es Telepaís y así llegan nuestros titulares. Piden vacunas contra la rabia. Luego del fallecimiento de un joven que había contraído la enfermedad, la alcaldía informa que trabajarán en una campaña. Han solicitado 150 mil dosis. Denunciada por maltratos. En el Plan 3000, una mujer es acusada de intentar vender a su bebé de tres meses y quemar las manos con lavandina a su hijo de cuatro años. Vecinos protestan en Montero. Exigen la detención preventiva del hombre acusado de intentar abusar de una mujer. La alcaldía retiró la maleza de varios lotes luego del asalto. Controles en la cuchilla. Tránsito sancionó a vendedores de vehículos por dañar el ornato público y estacionar en lugares prohibidos. Veinte vehículos fueron retenidos. Citan al alcalde de Cotoca. El burgo maestra enfrentaría una nueva orden de aprehensión si no acude a una audiencia cautelar el 9 de mayo por un tema limítrofe. Alcaldía defiende sus proyectos. Durante el foro llevado a cabo en el consejo, Angélica Sosa explicó de los beneficios que tendrán el traslado de los mercados y la construcción de nuevas vías. Estafada por falso funcionario. La joven le habría entregado mil dólares para la compra de un departamento. El presunto autor también habría engañado a otras personas. Entrega decreto de convocatoria. Venezuela se haya dividida. El presidente Nicolás Maduro llevó al poder electoral el decreto mientras la oposición protesta en las calles. Caída mundial de WhatsApp. Usuarios reportaron que la aplicación de mensajería instantánea dejó de funcionar. El corte se produjo en torno a las 5 horas y 15 minutos de este miércoles. Sport Boys busca clasificar. El equipo guarneño se enfrenta en el Tahuichi con Atlético Mineiro por la Copa Libertadores.